A Guerdion, a Agustío I, a Juan Ignacio Motilo Anais, a Industrias, el Burgo Ordea, a Oso Posignao, a MEN, a Ote Agatic, a Inovasc, Guillermo, Emilia Esquer, muchas gracias. La verdad es que también agradecer al Colegio Vasco de Economistas, pero en este caso sobre todo a Inovasc y a Guillermo por esta invitación. Nos hace mucha ilusión estar hoy aquí con todos ustedes porque pensamos que esta iniciativa es muy interesante, es muy interesante en clave de país. No sé si este fin de semana ustedes leían en la prensa y, bueno, pues se buscaban similitudes en aquella crisis tan brutal que azotó Euskadi a finales de los 80, principios de los 90. Y había algunos medios que buscaban similitudes con las que estamos viviendo estos días. Los números últimos que hemos visto en desempleo, actividad industrial, pues no acompañan. Y la verdad es que aunque personalmente creo que podemos encontrar similitudes, creo que estamos mejor preparados hoy que en su día cuando mis antecesores tuvieron que tomar decisiones decisiones desde el punto de vista político para reconvertir todo el tejido industrial que pasaba por un problema de falta de competitividad, sobre todo con la entrada al mercado único. Nosotros desde el Gobierno queremos decir, y seguramente han visto también declaraciones de mi jefa, de la consejera, de Arantxa Tapia, en distintos medios, que este Gobierno apuesta por la industria. Nosotros sí queremos apostar por la industria y por los servicios, por supuesto, que aportan a la industria, porque pensamos que es una de las ventajas comparativas más importantes que tenemos en Euskadi. En este sentido, pensamos que hay que apostar por industria y por sectores tradicionales nuestros, como puede ser máquina, herramienta, como puede ser automoción, pero en este caso también diversificar y apostar por sectores que en un día como hoy, estamos hablando de tecnologías limpias, pensamos que es muy relevante. En este sentido, además, desde el Gobierno vasco, desde nuestra Consejería de Desarrollo Económico y Competitividad, pensamos que efectivamente tecnologías limpias, economía verde, es una de las grandes apuestas. Seguramente saben que desde el ente vasco de la energía tenemos proyectos muy interesantes, como el de redes inteligentes, en una sociedad que tenemos con Iberdrola. Por cierto, también tenemos un proyecto muy interesante con Repsol, puntos de recarga para el coche eléctrico. Tenemos un proyecto que consideramos que es muy bonito y que vamos a apostar en PIMEP, en Armincha, todo lo que sería eólica marina. Lo estamos ya terminando, la subestación está prácticamente terminada, los cables marinos, y es uno de los proyectos que queremos seguir apostando. Pero sobre todo, lo que pensamos que es muy importante, es que las empresas vascas con proyectos interesantes, con proyectos atractivos, con proyectos que, como decíamos antes aquí, que sepan competir, que yo creo que en Nuskadi sabemos competir, estamos acostumbrados a ello, pero notamos que tenemos que ser más imaginativos a la hora de acudir a financiación. La financiación pública es la que es, además hoy es un día importante porque nuestro Alendakari precisamente presenta presupuestos, los manda al Parlamento para su discusión. Y entonces somos conscientes todos, yo creo, aquí en esta sala, que los recursos son más limitados, pero pensamos que siendo más imaginativos podemos ser capaces de buscar esa colaboración público-privada que Mayalen hablaba antes, para poder tener una herramienta eficaz de política industrial en este país. Y, desde luego, no les quepa duda que eso lo vamos a apoyar y es uno de los proyectos que tenemos, desde luego, estrella. Yo, básicamente, pues quería, desde luego, felicitar a INNOVAS por esta iniciativa. Nos parece, insisto, que es muy interesante. Desde luego, pensamos que también, como decía Guillermo, que Euskadi se puede convertir en una referencia en este campo. Estamos con muchas ganas de que venga Abril porque sé que es un proyecto que habéis trabajado con mucha ilusión. Yo creo que, además, por primera vez viene aquí a Euskadi, después de haber estado sobre todo en el norte de Europa y, desde luego, cuenta con nosotros que estaremos y nos parece que es, sobre todo, un foro muy importante para atraer a inversores y a emprendedores y a empresas que tenían proyectos, pues ya no solo tan iniciales, porque ya hemos visto lo que tiene aquí LUIX, LIQUID, son proyectos que están avanzando, que están empezando y, desde luego, pues nosotros sí que nos gustaría apoyar. Simplemente, pues agradecer la invitación. Nosotros, como bien saben, pues tenemos herramientas que son públicas, como la propia Sociedad de Capital Riesgo. También estamos trabajando, desde luego, con diputaciones y con entidades financieras, entre otras herramientas para empresas que no sean solo pymes, como puede ser de Carpen, Socade. Y, desde luego, pues bueno, estamos ahora mismo en plena efervescencia. Ya hemos presentado las líneas estratégicas en la Comisión de Industria del Parlamento hace tres semanas. Hoy, presupuestos, donde ya se puede ver un poco cuáles son nuestras intenciones, porque antes nos enseñabas la cuenta de explotación, que es muy importante, para ver EBITDA, EBITS, para ver apalancamiento. Y nosotros, hoy, nos mojamos y presentamos los presupuestos para ver cuáles son las partidas que realmente queremos apoyar. Entonces, en ese caso, y no vas que Mila Esquer, Tad Esquer y Casco, guste oía, etor, txagatí. Gracias.